Bueno, esto se originó el día sábado, en horas de la mañana tomamos conocimiento que personas de acá, de la adyacencia de este lugar, habían tomado el terreno. Se presentó personal de la municipalidad en la comisaría tercera, se inició una denuncia por usurpación, se le dio intervención inmediatamente a la fiscalía en turno, se impartieron directivas y bueno, lo que ordenaron en el día de ayer fue el desalojo. Esto fue emanado por el juzgado de garantía número uno, a cargo del doctor Solassi. Y en horas de la mañana, aproximadamente a las 5 de la mañana, vinieron unos, más o menos 100 efectivos que fueron de infantería, de distintos lugares de acá, de la provincia de Buenos Aires. Se hicieron presentes y nos convocamos a acá al lugar, vino gente del municipio, también el jefe departamental, el comisario Mayor Chamut, y dimos cumplimiento a la orden emanada por el juzgado de garantía. Había aproximadamente unas 50 personas que se las invitó a que salieran del lugar y posteriormente se empezaron a derrumbar todos los ranchos que se habían hecho. ¿Se resistieron? No, no, en ningún momento hubo resistencia de nadie, se los invitó a salir del lugar, estos se fueron y no hubo ninguna resistencia. Lo que sí, nosotros con esta tesitura vamos a seguir acá en todo lo que es el Departamento Judicial de Pergamino, no vamos a poder permitir de que sigan tomando terrenos así como lo están haciendo ahora. En la municipalidad hay distintas oficinas que están, algún requerimiento están a disposición. Bien, ¿el material que tenían, que habían usado para los ranchos, quisieron llevárselo? No, no, no se secuestró algún elemento de lo que estaban utilizando el día de ayer, que eran motosierras y algunos otros palas, no estaban. ¿Y las chapas y maderas? Las chapas se fueron trasladadas con el camión de la municipalidad a un lugar que en este momento desconozco.